Amigos, creo que ha llegado el fin definitivo para Fernando Grande Marlaska. El ministro de Interior puede ser, y lo es, el ministro sanchista más cuestionado desde que llegó a su cargo en el año 2018. Hace tan solo una semana en el Congreso de los Diputados se aprobó la reprobación de este ministro, que para quien no lo sepa es una moción presentada en el Congreso para pedir la dimisión de un ministro. Esta reprobación vino después del trágico asesinato de dos guardias civiles en Barbate por una narcolancha. La moción impulsada por el PP fue aprobada gracias a los votos a favor de los diputados populares, Vox y UPN y la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. Ya sé que todos sabemos que esta votación no sirve para mucho, ya que esto no obliga al presidente del gobierno a cesar a un ministro, pero lo que estás a punto de escuchar sí que puede conseguirlo. Un parón para recordar que podéis darle al botón de me gusta y suscribiros a nuestro canal Miss Crónicas para estar al tanto de toda la actualidad política. Vamos a empezar con la noticia publicada por el diario El Mundo. El terrible vídeo del atropello mortal en Barbate, en el que se escuchaba a personas desde el muelle animando a los narcos a hundir la lancha de la Guardia Civil, despertó una ola de indignación por las condiciones en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado operan en el estrecho contra el tráfico de estupefacientes. Tal es el grado de descontento que 6 de cada 10 españoles piden la división del ministro del Interior. Pero atentos porque lo ha acontecido en Barbate también ha sacudido al votante de izquierdas. Casi el 40% del votante del PSOE del pasado 23 de julio y uno de cada cuatro votantes de sumar considera que Marlaska debería abandonar el gobierno por este asunto. Y tú te preguntarás, ¿pero solo por esto van a echar al ministro? Tranquilos, el periódico El Español ha desvelado en el día de hoy que al inicio de la pandemia el Ministerio del Interior adjudicó un contrato de test anti-COVID por valor de 600.000 euros a una de las empresas del doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de la mujer de Coldo García Aguirre, quien como todos sabréis era la mano derecha del ministro José Luis Ábalos que actualmente está siendo investigado por la Audiencia Nacional. La designación de esta empresa se produjo tras una reunión entre responsables del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska y miembros de Fomento, hoy llamado Ministerio de Transportes. Pero es que, como pasó con las mascarillas, los test anti-COVID finalmente resultaron defectuosos al no contar con las acreditaciones sanitarias pertinentes. Por lo que se ve, esto ocurrió antes de la otra compra en la que está involucrado Marlaska, ya que su departamento fue uno de los que adquirieron mascarillas en 2020 para la principal empresa de la trama Soluciones de Gestión por recomendación del exministro José Luis Ábalos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Marlaska adjudicó a dedo al ginecólogo de la mujer de Coldo un contrato de 600.000 euros para la compra de test anti-COVID que resultaron ser una puñetera mierda. Esto será otra casualidad de la cual Marlaska seguramente no tuviera ni idea en su día. Para terminar, os voy a dejar con este repaso de un senador del Partido Popular, a Fernando Grande Marlaska por su involucración en el caso Coldo. Y recuerda, anda, suscríbete al canal. Por eso no podemos dejar de preguntarle lo que le hemos preguntado. Y por eso le hemos preguntado si es usted un ministro de la Coldo Esfera y si es el chivatazo. Señor Marlaska, lo tiene usted bien fácil para desvincularse de la trama. ¿Le bastaría con explicar por qué adjudicó ese contrato a Soluciones de Gestión? ¿Le bastaría con contar qué le recomendó la empresa? ¿Le bastaría con iniciar una investigación en su departamento? Pero usted no ha hecho ninguna de las tres cosas. Y cuando se le pregunta, hace lo peor que un ministro puede hacer, que es esconderse en los escenarios comunes de Moncloa. Y aquí entro a contestar y a recordarles a los señores socialistas para que hagan uso de un poco más de humildad cuando hablan de ejemplaridad, señor Bolaños. Son ustedes el partido de los seres de Andalucía, que se gastaba el dinero de los parados de los andaluces en casas de lucecitas y en el consumo de sustancias de estimulante. Son ustedes los del caso Azul, los de Filesa, los del escándalo del Tito Berni, los de la Coldosfera y así hasta un centenar de casos de corrupción que un medio de comunicación ha tenido a bien señalar esta semana. Pero cuando usted, señor ministro, recurre al término de la Policía Patriótica, se equivoca porque debe tener en cuenta y no perder de vista que es usted el ministro de los GAL, el ministro del Chivatazo del Faisán y el ministro de un partido que usaba las saunas y prostíbulos propiedad del señor suegro del presidente del gobierno para espiar la vida personal de sus adversarios políticos. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar, señor ministro? Si no es usted humilde... Prego, silencia, señorías, vaya finalizando, señoría. ...que el político Marlaska terminará rindiendo cuentas ante el juez Marlaska, señor ministro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.